Con la venida de la sala, señor Parra, buenos días. Al hilo de su última afirmación, ha dicho usted que el principal criterio que se tenía en cuenta a la hora de baremar la entrada a la ubicación de una empresa en el parque, era el criterio de actividad, que tenía un máximo de cuatro puntos, y que cuatro puntos se le daban a aquellas empresas productoras de alimentos. ¿Se ratifica usted en eso? Yo sé, sí. Señorías, ¿se le podría exhibir los criterios de valoración que están anexionados? Es en la página 21, señorías. En concreto, la página 25. ¿Puede usted decirnos, don Jesús, cuál es el máximo en criterio de actividad, según el protocolo firmado? ¿Criterio de actividad? Bueno, tres puntos, sí. ¿Ha dicho usted cuatro? Sí, bueno, me ha sido un error. No, no, como ha dicho usted que era muy concienzudo. Yo no he dicho que sea concienzudo. No, no, al principio ha dicho que ha sido muy concienzudo en la elaboración de los informes textualmente y está grabado. Partimos, por tanto, de que el máximo de actividad no son cuatro, son tres, ¿verdad? Sí. Señor agente, es suficiente, gracias. Y que la puntuación máxima se da a aquellas empresas productoras de alimentos. ¿Aquellas? Sí, aquellas empresas que tienen una vinculación directa con el sector de valor alimentario. Usted ha dicho textualmente que dentro de la baremación, dentro del criterio de actividad, el máximo, ha dicho usted cuatro, es un manifiesto error, sería tres, se le dan a aquellas empresas productoras de alimentos, ¿es cierto? Eso sí. ¿Se ratifica usted? ¿Se ratifica o no, señor Parra? Se lo voy a explicar un poquito. No, no, yo quiero que de un día si se ratifica lo que ha dicho. Bueno, pues, claro, claro. Escúchelo. A ver, el planteamiento, digamos, ese criterio de que sea una empresa alimentaria era una, es decir, a nivel, digamos, de los técnicos, a la hora de establecer cómo cuatro, si era cuatro, si tres, todo. ¿Cómo escalábamos? ¿Cómo escalábamos nosotros? Y dábamos la puntuación desde el punto de vista de la actividad, ese era un criterio, digamos, internos que teníamos nosotros para objetivar una cuestión subjetiva. Nosotros cuando empezamos las primeras valoraciones a hacerlo, siempre cuando uno establece una evaluación de una empresa, las primeras empresas que empezamos a valorar no teníamos referencias. En la medida en la que fuimos valorando, fuimos tomando referencias y nos sirvieron, otras empresas nos sirvieron de escala a la hora de ir midiendo. El principio general que nosotros planteábamos era que la máxima puntuación de actividad era aquellas empresas que estuviesen más vinculadas al tema del parque. Es decir, productoras de alimentos. Y por tanto, ese era nuestro criterio, nuestro criterio. Es decir, las empresas productoras de alimentos deberían recibir el máximo en el criterio de actividad que era tres. ¿De acuerdo o no cuatro? Eso es. Vale. Antes de seguir por este camino, don Jesús, me sorprende que diga usted que se fue adecuando, que al principio tenían ustedes dudas y que posteriormente se fue adquiriendo experiencia y ya baremando correctamente. ¿Se ratifica en eso? Sí. ¿Y aquellas empresas que fueron defectuosamente baremadas, se les corrigió la baremación? Nosotros, independientemente, digamos, de la… ¿verdad? Sí se hizo. Se hizo. Digo usted, en un caso en que se haya corregido la baremación, aparte de TISA y la IVENSE por la… No, lo que voy a decir, internamente nosotros, internamente, en la medida en la que íbamos nosotros, mejorando nuestra apreciación, nuestra capacidad de discernimiento a la hora de decidir si una empresa entraba o no entraba, porque al principio realmente es que teníamos, técnicamente ya os digo, teníamos la dificultad de la comparativa, ¿no? Sí. Lo que sí es que, en la medida en la que fuimos perfeccionando el tema, internamente nos hicimos la pregunta, oye, ¿no estaremos haciendo algún tipo de acto injusto con respecto a empresas anteriores? Entonces, internamente, volvíamos a valorar las empresas anteriores en algunas ocasiones, volvimos a hacer una valoración con las nuevas comparaciones, y yo, sinceramente, creo que las valoraciones las hacíamos correctamente. ¿No hubo ninguna modificación, por tanto? No hubo modificación formal, lógicamente, porque teníamos que haber hecho una comisión, pero técnicamente nosotros, si es verdad que hicimos nosotros mismos, no autores. Pero que después de revisar estaban con fortes. Sí, sí. Y en base, por ejemplo, a ese criterio, a la empresa Franjuba, en su informe de valoración, puesto que se dedicaba a productos de fabricar pan, vamos, se le dieron tres puntos en criterio de actividad. ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Recuerda usted el informe o quiere que se le exhiba? No, 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 es que fue un, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Se la podía exhibir, señoría, el informe correspondiente, el expediente a Franjuba, pan? Pero, vamos a ver, si tiene tres puntos y no lo niega... Yo que no lo recuerda, yo por mí he encantado. No, no, que sí, que sí, que no lo recuerda, pero que sí, que según ese criterio le correspondería tres puntos. Le correspondería, hombre, yo ahora mismo, seguramente a Franjuba le tuvimos que dar la máxima puntuación en términos... No se discute. No digo, señoría, para Noria, es decir, yo no quiero engañar al testigo, yo quiero que él sepa lo que está diciendo y si hace falta exhibir la documentación, se le exhibe. Si usted dice que está valorando tres puntos y eso coincide con su criterio, pues no hace falta enseñárselo. Y en base a eso, por ejemplo, también a Agronatura se le conceden tres puntos. Agronatura se le consideró... no me acuerdo. Vamos a ver, mire usted, don... Se le enseño, como es que no lo sabe. Don Jesús, perdón. Agronatura era una empresa y le enseño a Agronatura, no. Ahora mismo se lo digo, si a quién lo pide. Mire usted, es que me extraña porque a Agronatura se le dan tres puntos en criterio de actividad, el máximo. Y resulta que Agronatura, según usted mismo dice, está constituida como asociación, siendo sus socios titulares de explotaciones agrarias que pretenden poner en valor dichas explotaciones a través del turismo rural. ¿Qué fabricaban estos señores? Pan, bollos, harina... Pero desde el punto de vista de la actividad, por eso quiero decirle que cuando nosotros hacíamos esta escala, de decir, primero, productos alimentarios, la escala a la que me he referido anteriormente, era una escala interna que nosotros nos hacíamos, un poco para intentar objetivar una situación. El objetivo era el que teníamos que decir... Pero bueno, vamos a ver, me suele haber explicado, haga el favor de responder a lo que se ha dicho. La pregunta es, don Jesús, ¿por qué se le dan tres puntos máximo de criterio de actividad a una empresa de turismo rural? ¿Por qué? Porque a nosotros, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, uno de los objetivos que también se ha planteado en el parque, era que se instalaran empresas que estuviesen vinculadas con el fomento del desarrollo rural. Entonces, nos pareció también interesante decir, oiga, una empresa que lo que intenta es, a nivel provincial, el fomento del turismo rural, pues nos pareció también que es una actividad para valorarla al máximo. Pero todo esto se contradice con lo que ha dicho usted anteriormente, en cuanto a la forma de baremar, dentro siempre del criterio de actividad. Porque a mí usted me cuenta del tema del turismo rural, dentro del criterio de desarrollo rural, y me lo puedo tragar. Pero dentro del criterio de actividad, esta empresa no puede recibir el máximo, puesto que no fabrica ningún producto alimenticio. Turismo rural, don Jesús. Le estoy diciendo que nosotros, esa escala que yo he establecido, que no está escrita en ningún lado, es una cuestión interna nuestra, que nos servía para que tuviese a nosotros una escala en la cual medir. Lo que no implicaba era que si una empresa como esta, que tenía una dimensión... Voy a explicar por qué consideraba que tenía tres puntos. Pues mire usted, don Jesús, criterio de actividad. Otra empresa, el máximo tres, porque va a fabricar panes y bollerías. Pues resulta, usted que tanto ha criticado la implicación clínica de TISA, que usted le da tres puntos, el máximo, a Termisac térmicos. ¿Quiere que le recuerde cuál era su objeto? Dice, fabricar almohadillas para aliviar dolores consistentes en juego de almohadilla cervical, saco y manopla elaborados con tejido de algodón. ¿Usted cree realmente que fabricaba elementos o nos comemos el saco de maíz? Don Jesús. ¿Cuántas puntuaciones tenía esa empresa? Tres, el máximo. ¿En la máxima de actividad? Yo ahora mismo, simplemente, es que no me acuerdo... Que se le sirva, señoría, el informe, el expediente de Termisac térmicos. No, simplemente, de lo que diga el informe, no me acuerdo, no me acuerdo cuáles fueron las razones por las cuales valoramos eso con tres puntos. ¿Alguna documentación? En su momento debíamos de tener para justificar que esa empresa tiene una vinculación. Ahora mismo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero, sinceramente, me resulta raro. Ahora mismo, ahora mismo... ¿Quiere usted ver el expediente, don Jesús? Es que es un informe técnico. Está ahí. Lo podemos ver, si quiere. Que lo podemos, digamos, realmente no tengo el menor interés. Elma, digo, elma, si en ese expediente no tuvimos una información complementaria, fue un error. ¿Se ha considerado usted, don Jesús, autor intelectual del Parque Tecnológico de Jerez? Me lo han atribuido. Pero yo nunca he ido con la banderita de... ¿Dónde se lo han atribuido, don Jesús? Como... En muchos sitios, hasta en la prensa un día que tan... Por ejemplo, usted el día 4 de abril, de mayo de este año, publica un artículo en un periódico digital, ¿no? Que se llama La Voz del Sur, donde se le atribuye lo de autor intelectual del Parque Tecnológico Industrial de Jerez. ¿Se le llama algún artículo? Sí. ¿De Daiming? Se llama Jesús Parra Orellana, que realiza una entrevista al periódico La Voz del Sur. Lo tengo aquí. No están las actuaciones, señoría. ¿Que no está? No, no, no. ¿No recuerda? Yo no he hecho ninguna entrevista a La Voz del Sur. Además que... La Voz del Sur era la prensa del movimiento. ¿Es que no? No, en mayo de este año. De este año pasado. No se acuerda. Mire usted, por ver si es la misma persona. ¿Usted pertence al 15M? Yo no le pertenezco al 15M. ¿Ha dado conferencias para el 15M? He dado conferencias en el 15M. Entonces, ¿es usted el que aparece aquí, dando la conferencia? ¿Es usted quien ha hecho esta entrevista y se atribuye la condición de autor intelectual del PTA? No, señor. Fue una licencia del periodista. Vale. ¿Pero usted sí ha dado la entrevista a esta? Yo, allí, después de dar la conferencia en el 15M, después de dar la conferencia, el periodista vino a hablar de la conferencia y tal y cual, me hizo algún comentario al respecto y sacó esa conclusión, digamos, de su puño letra, pero de ninguna manera. La conferencia fue una entrevista vinculada a... Usted entra en el ayuntamiento bajo el mandato de don Pedro Pacheco, ¿verdad? Sí. A través de un concurso público. No, como... ¿Cómo fue nombrado usted? En aquel momento se llamó, se llamaba, me parece que era, Casa de Talento. Casa de Talento. O sea, yo estaba trabajando en el... Se me carta para lo que era montar el Grupo de Desarrollo Rural, el GDR. Yo venía de trabajar en fondos europeos y toda mi carrera profesional lo había hecho en Desarrollo Rural. En aquel momento, en el que prácticamente no había nadie experto en Desarrollo Rural, mi currículo estaba bastante bien, o sea, en ese sentido, ¿no? Y entró en el Grupo de Desarrollo Rural. ¿Tuvo algo que ver el hecho de que usted era cuñado o es cuñado de don Antonio Ávila, ex consejero de la Junta? No, y eso también puede ser que sea la persona de la Virgen de Rocío, yo qué sé. No, vamos a ver, usted responda a lo que... Vamos a ver. ¿Qué incumbre? Vamos a ver, usted tiene que responder a lo que se le pregunte, porque, mire usted, es un hecho que se le puede preguntar y no tiene que responder con la Virgen de Rocío, que aquí no tiene nada que ver. Mira, perdón, perdón por la... Bueno, me alegra que siendo del 15M sea creyente. Mire usted, don Jesús, ¿su esposa es o ha sido directora del Parque Tecnológico de los Toruños? Sí, es funcionario. Sí, sí, pero ¿es directora del Parque Tecnológico de los Toruños? Sí, ya no. ¿Usted nunca, ante sus compañeros, se acaba de decir aquí, don Jesús, no ha manifestado querer, haber querido ser gerente del parque, del PTA de Jerez? Mire, yo, no hay como se lo digo sin tener que soltar una larga explicación... Se lo ruego. ...existencial, existencial. El trabajo realizado en el Parque Tecnológico fue intenso, muy intenso. O sea, fue, primero como centro agroalimentario, un proyecto en el cual echamos muchísimas horas, en el cual volcamos muchísima inteligencia, movilizamos recursos humanos de gran valía. Y pensamos siempre en que este era un proyecto esencial para la propia ciudad de Jerez. Pero mi pregunta es mucho más fácil. ¿Usted ha manifestado, ante sus compañeros, aspirar al puesto de gerente del PTA, sí o no? Bueno, yo no he dicho nunca que quería ser gerente del parque, pero también le tengo que decir que si a uno, en un momento dado, el que estaba ya agotado, yo ya profesionalmente este tema lo tenía ya absolutamente agotado, pero sentía uno, digamos, el corazón que se había puesto en el propio proyecto. Bueno, tu tapa, sí que le apetecía eso. Ok. No, no me apetecía, o sea, no me apetecía, pero que había un cierto duelo, ¿no?, por decir. Pero yo le he preguntado a usted, ante sus compañeros, ha manifestado querer ser gerente del parque, sí o no. Nunca lo he dicho ante sus compañeros. Nunca he dicho ante mis compañeros, y me han preguntado, algunas veces incluso, he temido hasta que me estaban grabando, porque he dicho, esto no es normal, las veces que me están diciendo, oye, ¿tú quieres ser gerente del parque? ¿Tú quieres ser gerente del parque? Llega un momento hasta que digo esto, esto ya suena hasta que... ¿Usted no llegó a dibujar un organigrama del parque donde usted estaba en la cúspide como gerente? No. ¿Nunca? Nunca. Mira usted, se ha reunido usted. Normalmente, otra, pero... Sí, 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 dígame, dígame. Yo no sé, tal vez ni tú, yo no me acuerdo, si en un momento dado, cuando alguien me había planteado, oye, mira, ¿tú cómo harías esto? ¿Y usted como gerente? Pues mira, si yo haría esto, y para acá, y para allá, y podríamos hacer esto en organigrama, para acá, para allá, no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero usted como gerente? ¿Usted arriba? En una conversación, en una conversación, digamos, de amigos y demás, uno podía organizarse y plantearlo. Pero, créame, aunque en un momento dado se pudiera sacar de contexto las conversaciones que en un momento dado pudiera haber tenido, mi posición era yo, no, quiero, quería, no tenía el más mínimo interés en ser gerente del parque. ¿Usted se vio frustrado por no ser nombrado gerente? No. ¿Usted se ha reunido alguna vez con don Santiago Casal a los efectos de este procedimiento? Nunca. ¿Con doña Rosario Rodríguez? Rosario habitualmente, porque además, digamos que ella estaba, no en el procedimiento este, no en este procedimiento, ¿no? En el procedimiento, o sea, en el procedimiento, ya después una vez, pero allí, en el, ella era compañera de, bueno, compañera, tenía su despacho prácticamente a cinco metros del mío, y a veces tomábamos café y... ¿Rosario Rodríguez, abogada? No, Rosario Rodríguez, concejala. Vale, yo le estoy hablando del año 2010. En el año 2010, no sé. ¿No se ha reunido usted con ella? Así, informalmente, no. Vamos a ver, la misma Rosario Rodríguez. Sí, la misma. Sí, 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 tú, formalmente... Mire usted, yo cuando me reúno, me reúno formalmente o informalmente, pero me reúno, yo no sé, si voy de mocking, voy formal. Si voy, digamos usted, se ha reunido, ¿no? Me refiero a que yo me encontré con ella por la calle para veces, hemos hablado, oye, como tal, como tal, no sé qué. Mire usted, usted cuando declara por primera vez en estas actuaciones, declara bajo secreto del sumario y lo hace como testigo, ¿recuerda? Sí. Bien. Días después, el señor Santiago Casal presenta un escrito en el juzgado diciendo que a la vista de las declaraciones vertidas, tal, 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 el señor Santiago Casal dijo el tercer día de juicio que ese escrito lo había realizado doña Rosario Rodríguez. ¿Fue usted quien contó a doña Rosario Rodríguez la existencia del procedimiento y el tenor de sus declaraciones, sí o no? Sí, yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? Que no me acuerdo, la verdad. No lo niega, por tanto. No tengo constancia. Señorías, esta parte reitera 729.2 y 3, la práctica de la prueba testificar solicitada antes de ayer, cuya decisión fue pospuesta a escuchar esta manifestación. Resuelva la sala cuando lo considere oportuno. Con su venia. Don Jesús, ¿sabría usted explicar por qué en determinados expedientes de empresas para su ubicación en el parque no existen informes suyos de la Delegación de Desarrollo Rural? ¿Se refiere en la Comisión de Seguimiento? Sí, sí. Pues no sé, la secretaría, la secretaría del, la secretaría, digamos, de la comisión, la llevaba muy supeza. Yo, digamos, el que no esté en el expediente o no esté, la verdad es que lo desconozco. No sé, sabe que no, nosotros aportábamos sistemáticamente la, aportábamos sistemáticamente la información. Hay que tener en cuenta que algunas veces, en las comisiones de seguimiento, nos la, digamos, lo que tenemos, la tenemos no en el formato en el que se ve en este caso las fichas estas, sino que lo hacíamos de manera digital, en un Excel. Y lo veíamos directamente. ¿Se le podría servir el expediente 350 correspondiente a la empresa Alcones? Mire ahí, por favor, a la pantalla. Y si no ves, acepta. Es el acta, sí. Está usted en esa reunión, ¿verdad? Sí, sí. Es para Orellana. Sí. Ese es el acta de la comisión de seguimiento, donde se aprueba la entrada de la entidad Alcones. Si no me equivoco, puede continuar para abajo, señora gente. ¿Podemos volver? Se aprueba la entrada de la entidad Alcones, ¿verdad? Aunque yo desde aquí no lo veo. Se aprueba, ¿verdad? ¿Puede volver al índice? Sí. ¿Puede usted explicar por qué no existe ningún informe de desarrollo rural? No sé. ¿Eso debería estar dentro de lo que era el expediente, que es la secretaría de eso? Sí, el expediente. En su vez, era quien custodiaba el tema. No sé por qué no está en ese expediente. ¿Realizó usted algún informe acerca de Alcones? Nosotros hicimos informes. Lo que es informes no me acuerdo. Ahora, en un momento, no me... No, 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 no. No, informe o ficha técnica, porque como usted... Lo que era la valoración, sí le hicimos. ¿La hizo usted? ¿Por qué no figura en el expediente? No lo sé. O sea, quien tiene que tener esa información era la secretaría de la comisión. ¿Recuerda usted cuántos puntos otorgaron a Alcones? No. No, no, no. Tendría que ser más que seis, ¿no? Y tenía que tener un fin agroindustrial, supongo. Sigue, sigue, sigue. ¿Sí? Tenía que ser coherente con los objetivos del parque. ¿Recuerda usted a qué se dedicaba con el objeto de la empresa Alcones? Creo recordar que se trataba de una empresa que estaba montando sistemas de Wi-Fi y de sistemas de telecomunicación en la zona rural. Eso es. ¿Y qué tipo de relación tenía con el sector agroindustrial? Con el sector agroindustrial, desde el punto de vista, digamos, puramente agroindustrial, que no. Quería yo entrar aquí en el concepto de clúster. De clúster. El objetivo del parque, lo digo, tenía... Mire usted, don Jesús, perdóneme. Clúster es la capacidad de atraer a otras empresas, lo digo por si alguno de nosotros. Yo he tenido que ilustrarme hoy acerca de lo que se decía clúster, no lo sabía. Es la capacidad de atraer a otras empresas. O sea, yo conozco un montón de empresas que instalan Wi-Fi y que venden ordenadores en el casco urbano, que pinta una empresa como Alcones en el PTA. ¿Usted por qué no se opone? ¿Cómo hizo Contisa? ¿Por qué no hizo las mismas prevenciones? Bueno, está presuponiendo que, digamos que nosotros teníamos una actitud negativa respecto a TISA y esta otra, y no es cierto. Perdóneme, responde a la pregunta. Un momento, responde usted a esa pregunta, aparte de que diga que no es cierto lo que el letrado considera, pero responda. ¿Me la puede repetir? Claro, mire usted, ¿por qué se permite...? ¿Y por qué no le hace ninguna reserva a esa...? Alcones es una empresa que no me hable usted de clúster porque una empresa de Wi-Fi no atrae a nada a un parque empresarial. No me hable usted de clúster, por favor. Por tanto, por tanto... Vamos a ver, otra cosa que voy a decir ya el letrado es que interroga, porque vamos, si esto se va a crear aquí un diálogo, todo se acaba y vamos. Llega usted de razón, señoría, pero lo que quería es que sepa por dónde iba el testigo a hablar de clúster empresarial para concluir. Pero ya sabemos lo que es clúster gracias a su información. Ahora vamos ya al tema. ¿Qué pinta una empresa como Arcones que instala Wi-Fi para todo tipo de empresa y que vende equipos telemáticos en el PTA? ¿Y por qué? Segunda pregunta, ¿usted no objeta su entrada? ¿Y por qué permiten esa comisión de seguimiento que se ubique sin decir ni pío? Y en cambio en TINSA, en su informe, el único que consta objeción o reparo a su ubicación es con TINSA. ¿Por qué? Ya está hecha la pregunta. Ahora responde. Bueno, primero, en el caso de Arcones, ahora mismo no me acuerdo. Probablemente tuvimos debate. ¿Probablemente qué? Tuvimos discusión. O sea, porque realmente, es que ahora mismo no me acuerdo... Vale, pues si no se acuerda, no se acuerda. No me acuerdo, no me acuerdo. Se nos acabó. Y por tanto no tiene que... El sentido de que se estuviera en el parque, de que pudiera estar en el parque de una empresa que tenía su actividad, la inclusión o la incorporación de nuevas tecnologías en el medio rural. Parece razonable. O sea, que también entiendo que es justificable, que es razonable, se puede justificar el que la empresa de Arcones pudiese incorporarse en lo que es el parque. Lo que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo es que nosotros pusiéramos reparo a la empresa TINSA. Es más, si hubiéramos puesto reparo a la empresa TINSA, igual le hubiéramos hecho incluso a lo mejor una puntuación más negativa. Y todo lo contrario. Entendemos que la puntuación de nuevas puntas es una puntuación correcta. Ahora iremos a eso, Jesús. Entiendo que es una puntuación correcta. No, perdóneme, perdóneme. No le he preguntado por TINSA ahora mismo. Mire usted, lo mismo que ocurre en el expediente de Arcones ocurre con Finca Arcadia, ocurre con Quinta Ingeniería, ocurre con Brásica Group, ocurre con Viñedos de la Trinidad, ocurre con Innova, ocurre con Alcanatif, concurre con Aguilar Inoxidables, concurre con Arian, con Ecología Sierra, con Hostelería García Jerez, con Artichoque. No existen informes de la Delegación de Medios Rurales. ¿Por qué? No lo sé. Se lo digo. ¿Quién custodia? ¿Pero se hizo informes sobre eso? Bueno, hacíamos fichas. Eso sí lo hacíamos. Fichas sobre toda la empresa que ha dicho. Sí lo hacíamos. Entonces, lo que sí, en el procedimiento, si ya nos centramos en temas de procedimiento, lo que según el convenio de Muzugesa, IPDC, Muzugesa, Muzugesa, o sea, los criterios eran del IPDC, y Muzugesa, que era quien la propietaria del suelo, quien asumía además la secretaría de la comisión, solamente, estoy interpretando, seguramente, lo que recogía era simplemente el hecho de entrar o no entrar, entendiendo que la ficha que nosotros aportábamos era una documentación que traíamos desde el IPDC, que aportábamos a la comisión, pero que a efectos de la decisión final, era el acuerdo, o sea, el acuerdo colectiado era si entraba o no entraba, independientemente de la puntuación. Y entiendo que es la razón. Pero no recuerda usted por qué no había su ficha de valoración, no estaba en el expediente. Yo lo presentaba y la secretaría era Muzugesa, yo las razones por las cuales Muzugesa no me dio, no lo sé. ¿Alguna vez se objetó la entrada en el parque de alguna empresa? Sí, sí, no me acuerdo ahora mismito, pero hubo varias empresas en las que hubo además consenso, entre, mira, esta empresa no entra aquí. ¿Sabe por qué? No me acuerdo. ¿Sabe por qué? Eran empresas que no encajaban ni siquiera con la visión de proyecto, la visión de parque, no encajaban. No me acuerdo ahora mismito, pero sí que... Los testigos que han depuesto, y si no la sala me corregirá, nos han dicho que a ninguna empresa se le denegó su ubicación en el parque, al contrario. Pues tengo la percepción, que no puedo decirle exactamente cuál, pero que en varias ocasiones, que no fue una sola vez, de llegarnos a alguna empresa, probablemente, estoy ahora intentando recordar, probablemente, porque digamos que ni siquiera se llevó a... a lo mejor ni siquiera se llevaron a... en un momento dado a... A valorar. A valorar, o sea, es decir, mira... Claro, porque si hubieran obtenido menos de seis puntos, no hubieran podido entrar en el parque. Claro. Claro. ¿Se le podría servir el expediente correspondiente a la empresa jerezana de riego? El informe, sí. ¿Puede bajarse? ¿Me puede usted decir, don Jesús, cuánto le da a usted a esa empresa? Tres puntos. ¿Perdón? Tres. Por tanto, no pudo entrar en el parque, ¿no? No pudo entrar. Pues entró. ¿Por qué fue quien la aprobó? ¿Usted? ¿Se le puede recibir el acta? Sí, sí, sí. 30 de diciembre de 2005. A mí y a toda la gente que estaba allí. ¿Ah, se lo colaron a usted? Sí, pues sí. Ya, vale. ¿Maricalmen Martínez también? Yo no lo sé, claro. Ah, vale. Todos estaban ahí, seguramente, porque si tuvieron, si tuvo una puntuación de tres puntos, esa empresa no tenía que haber entrado. Claro. Es decir, hay un montón de técnicos... ¿Pero que estaba allí en la reunión? Sí. Hay un montón de técnicos que tienen que supervisar un montón de hitos del expediente. Es decir, comisión de seguimiento, ficha de valoración, documento privado, que lo redacta de Musugeza, escritura pública, cláusulas de reversión. Y nos quiere usted hacer ver, don Jesús, que esta empresa a todos se les pasó que tenía tres puntos y no podía entrar en el parque, por Dios. Mire usted, mis funciones eran exclusivamente hacer eso. Sí, y estar presente en la comisión de seguimiento y decir quién podía y no podía entrar. ¿Y usted lo firma eso, no? Claro, claro. Claro, por eso se nos colaría, no sé. Sinceramente, ahora mismo, ahora mismo, no le puedo dar una explicación razonable al repete. Perfecto. Mire usted, ha dicho usted que ustedes fueron muy concienzudos con el informe de TISA. ¿Se ratifica en esa percepción? Sí, y fuimos concienzudos en positivo precisamente porque conocíamos, digamos que era una buena empresa y que, lo que yo quería indicarle anteriormente, en contra de lo que puede, del comentario que hizo usted con anterioridad, de que hicimos una valoración, tuvimos una actitud negativa, eso fue todo lo contrario. O sea, fue precisamente al ver que se trataba de una buena empresa, que traía una buena inversión, que traía empleo, fue precisamente lo que nos llevó, además con la documentación que nos había pasado la alcaldesa, a tratar de buscar la, digamos, una valoración que permitiese a esta empresa poder participar en el parque, porque nos parecía un buen socio en el parque. Es que nos parecía un buen socio. Retiré usted en que fue muy concienzudo. Precisamente porque si no hubiéramos sido concienzudos, probablemente una visión rápida y a la ligera nos hubiera llevado directamente a decir que no. Pero fue precisamente el tratar correctamente a la empresa la que nos llevó a puntuar con un depunto. Vale. ¿Usted recuerda el informe, el primer informe de TISA o quiere que se le exhiba? El, la ficha. Sí, sí. No, me recuerdo, sí. ¿Es cierto que le da en criterio de tecnología e innovación tres puntos? Sí. ¿Y por qué? Eso fue un, en el, con una razón. La, el objetivo, digamos, que nos planteamos en ese, en ese momento, o la reflexión que hacíamos era decir, a ver, en primer lugar, esta empresa, eh, que en un, digamos, en su historial, pues no tiene una relación directa con el sector agroalimentario, pero, podría ser un buen socio en proyectos de I más D vinculado con el tema de salud y, de salud y de, y alimentación. Más allá de que el centro de trabajo que pudiera ubicar en el parque, más allá del centro que el centro de trabajo, se dedicara a la producción de oxígeno, la empresa como tal, como organización, aportaba un conocimiento de, un conocimiento y unas relaciones que nos podía ser, apoyar, o que podíamos apoyarnos nuevamente en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Nos pareció interesante un elemento que no se ha valorado suficientemente y ya que también en el, en el tema de la, del, en el, tú ya, entre el que he fijado, en el, en el, en el, Jesús, yo, yo quiero interrumpirlo, pero es que, está usted contestando a lo que yo no le he preguntado. Mi pregunta, perdóneme, le voy a hacer una aclaración y así creo que ahorramos tiempo a la sala y a todos nosotros. Le he dicho que porque le da tres en tecnología e innovación y usted se me ha extendido en que la empresa era muy buena y yo entonces le he cogido una pregunta, mire usted, si el máximo es dos como le da tres, ¿dónde está la conciencia, el carácter de concienzudo de su informe si aquí solamente hay errores? En el, en ese caso concreto ya se lo comenté en la propia instrucción lo estuvimos haciendo de que fue realmente a la hora de sacar el, a la hora de sacar la, el, el Excel hay un error tipográfico que en cualquier caso digamos fue a favor de la empresa lo que fue un error tipográfico que repite usted en el segundo en el segundo informe le vuelvo a poner tres otro error tipográfico que segundo informe que usted remite por correo electrónico ah, en el documento ese como que ese ya lo digo que ese sí que lo hice sin, copié, fue copiado, borrado y ese, no, hombre, como antes ha dicho usted que fue una, una auténtica artificio creativo supongo que le dedicaría tiempo o lo hizo rápido, ¿no? el segundo, el segundo, el segundo la parte creativa la parte creativa además lo hice no me costó el más mínimo esfuerzo de inventarme en ese documento pero la parte de puntuación fue un corte pega un corte pega de principio el informe concienzudo del que usted habla en el primer criterio ya comete un error de bulto puesto que da un punto más de lo legalmente posible ¿lo reconoce usted el error? sí, además lo hice en la instrucción que fue un error tipográfico que fue ¿podría usted del Excel? sí, ¿podría usted explicarnos cómo baremaban el criterio el último criterio el criterio de inversión y empleo? el criterio de inversión y empleo ¿recuerda usted para que no nos equivoque otra vez cuál era la máxima puntuación del criterio de inversión y empleo? eran tres puntos ¿qué escala llevaba eso? porque el criterio es muy claro y si quiere yo se lo digo para que no cometa usted más errores ahí era un criterio aritmético inversión y empleo eso ¿es así? sí ahí lo que mirábamos era decíamos si la empresa tenía un impacto un impacto importante relevante en el ámbito de la digamos del empleo y de la inversión y la cuantía de la inversión era dos si tenía una era una gran inversión uno si era media y cero si era eso ¿usted recuerda cuánto le da usted a Tiza en el primer informe en el que usted asume como propio y concienzudo? sí ¿cuánto le da? ¿recuerda? dos me parece dos el término medio eso vale mire usted ¿recuerda usted cuál iba a ser la inversión de Tiza casi ocho millones de euros ¿recuerda ahora? ¿recuerda cuántos empleos iba a crear? 25 correcto pues bien mire usted don don Jesús ¿recuerda usted el informe que hace otra vez de la panadería de Franjuba Pango? ¿recuerda cuántos puntos le da? los mismos que a Tiza dos ¿sabe cuánto iba a invertir? dos millones de 66 mil euros seis millones menos que Tiza ¿y le da usted lo mismo? ¿por qué? tú tienes razón le estoy comentando que nosotros a medida que va llegando una empresa íbamos afinando más el tema entonces nosotros lo que mirábamos también era esa inversión y ese empleo vinculados directamente con la actividad agroalimentaria no, no, no mire usted eso sí que no los criterios están muy claros don Jesús los criterios están muy claros bueno, eso lo que no puede ahora discutir no, discutirlo no, pregunte discutirlo no mire usted si quiere lexivo de nuevo el sistema de valoración los criterios de actividad y de desarrollo y tecnología responde a criterios técnicos y de implicación con el medio rural es cierto inversión y empleo responde exclusivamente a criterios aritméticos ¿es cierto o no es cierto? ¿o quiere usted que se le lea? pues puede leer el acuerdo del IPTC sí por último señoría ¿me permite? ¿el qué? que le lea el testigo el acuerdo del IPTC por último un criterio a evaluar es la importancia de la inversión que realice la empresa así como su repercusión sobre el empleo y en este sentido es conveniente considerar el volumen neto de inversión dado que este es un buen indicador de la voluntad de la empresa de establecerse a último mes a último a medio largo plazo en esta zona y en segundo lugar el volumen de creación de empleo aquí no me habla de más parámetros don Jesús y yo le pregunto por tanto ¿por qué se concede a Tiza la misma puntuación que a Franjuba cuando Franjuba va a invertir 6 millones menos que Tiza? yo eso entiendo que fue un sesgo del procedimiento del proceso que le comentaba anteriormente ¿un sesgo? un sesgo ¿el informe suyo sesgado? no no entiende usted que no es un concepto de que esté modificando digamos con intencionalidad el objeto del convenio a ver ¿qué es lo que está diciendo? porque yo no me estoy enterando lo que estoy diciendo es que a medida que fuimos mejorando nuestras habilidades nuestras capacidades para valorarlo y demás fuimos ajustando mejor nuestro discernimiento en el proceso entonces hubiera sido justo aumentar a Tiza en el segundo informe la puntuación por este criterio ¿verdad? en ese momento insisto nosotros interpretábamos ese criterio en relación al impacto que tenía dentro vinculado al tema agroalimentario o sea ahí dijimos aunque la inversión es grande pero vinculado directamente al sector agroalimentario no está si se saltan los criterios nosotros virábamos de cero a dos perdón ¿nosotros quiénes son? la comisión no, no el que hace el informe es usted soy yo mire usted pero perdón era usted entonces no lo no lo no le ayudaba nadie más yo era responsable preguntaba a veces consultaba con otros pero yo era responsable o sea para qué vamos a darle una mire usted de Luque SL que es una empresa que se dedica a como lo digo porque la conozco aromas y extractos para encabezar alcohol es fundamental aparte de colorantes y demás 16 empleos TISA 25 inversión de de Luque 3 millones TISA 8 la misma fluctuación ¿por qué? no sé pero seguramente en su momento hicimos la reflexión laboratorio Gómez Besser que es una empresa farmacéutica fundamentalmente que también hace análisis de calidad también la conozco laboratorio alimentario la conozco perfectamente don Jesús empleo 23 TISA 25 inversión 1 millón 200 TISA 8 criterio de inversión 2 también igual que TISA ¿es justo? no no es justo no es justo no es justo no, pero que analizado en estos términos en estos términos ahí sí que le doy la razón de que probablemente en el en el proceso de valoración de ese criterio de ese criterio a lo mejor no estuve aceptado vale si a eso le unimos a los errores en el tecnológico pues ya vamos con dos errores ¿vale? en su informe conciencia de don Jesús ¿eh? vale criterio de desarrollo rural ¿recuerda usted lo que le da a TISA? no un punto ¿por qué? pues el impacto que esta empresa puede tener en el ámbito rural de la campiña de Jerez no lo veo o sea de... es decir TISA TISA tenía y voy a leer su informe no voy a leer otra cosa o el informe de Musugeza de desinfección de aguas residuales de industrias hortofrutículas oxigenación de aguas de acuicultura desinfección de depuradoras de marisco congelación de alimentos en túneles de hidrógeno y dice Musugeza actividad complementaria con las plantas de procesado de productos hortofrutículas implantadas en el PTA leo Musugeza actividad con previsibles efectos dinamizadores sobre el tejido agrícola y agroindustrial de la comarca proyecto empresarial sólido y generador de empleo y usted le da en desarrollo rural un punto en el informe técnico de Musugeza ¿lo quiere usted ver? en el informe técnico de Musugeza ¿lo quiere usted ver? pero nosotros a la hora de hacer esa valoración perdóneme pero yo es que no mi pregunta es ¿cómo usted le da un punto en desarrollo rural con estos precedentes y estas afirmaciones y este objeto social que tiene TISA? no ¿por qué? porque la empresa era en el momento de la valoración era una empresa que se dedicaba a la producción de oxígeno nosotros la valoramos sobre lo que era no sobre lo que podría ser señoría ¿se le puede exhibir el foro 156 informe técnico de Musugeza? es Musugeza y no usted ni yo quien define el proyecto empresarial y por favor lea usted cuál es el proyecto empresarial según Musugeza ¿cuál es la valoración que hace Musugeza? ¿puede usted leerlo en voz alta? el proyecto empresarial según Musugeza creación de una planta de fabricación y envasado oxígeno nitrógeno destinado a la desinfección de aguas residuales de industrias hortofrutícolas desinfección de aguas de agricultura desinfección de depuradoras de mariscos congelación de elementos en túneles por nitrógeno y ahora por favor lea los dos últimos puntos de valoración actividad parcialmente con previsibles efectos dinamizadores sobre el tejido agrícola el cluster actividad con previsibles efectos dinamizadores sobre el tejido agrícola y algo industrial de la comarca proyecto empresarial sólido ingenuador de empleo este era el informe de Musugeza eso es de Musugeza y usted le da un punto el desarrollo rural un punto el mío mi criterio era que esa empresa la empresa inicialmente desde la perspectiva de desarrollo rural no iba a tener ningún tipo de impacto por dos razones fundamentalmente ya lo que he comentado lo que normalmente valorábamos en ese o sea lo que los criterios de valoración básicos que utilizábamos en ese criterio era uno que utilizara materia prima procedente del medio rural esta empresa no iba a utilizar materia prima procedente del medio rural y que el capital fuera propietario de personas que vivieran en el mundo rural la misma que la natura ¿no? la del turismo rural que si iba a utilizar materia prima del suelo hombre, lógicamente la materia prima debe ser el paisaje ah, perfecto el paisaje eso está definido puedo dar biografía señoría me gustaría decir una cosa que es que este informe de Musujesa lo hizo Marco de la Calle que una declara habrá que preguntarle a él no obstante lo que dice este señor en este informe es una copia del informe complementario que se presentó aquí la información complementaria que es lo que se copia de ahí esa información complementaria este señor la copia la información complementaria no la inicia yo no entendí este informe lo hizo Marco de la Calle ese es el informe que consta de la cuestión de seguimiento exactamente la comisión de seguimiento valora dos informes que hace muy sucesa no la hace valora dos sucesa pero pertenece a la comisión de seguimiento pero le puede preguntar si lo sabe si no lo sabe pues nada igual como usted también ha preguntado respecto al documento que no habían firmado la cosa es que no lo sé bueno mire usted usted considera justo darle un punto a Tiza en el capítulo de desarrollo rural si es cierto lo considera justo vale mire usted vámonos otra vez a Deluque esta empresa como lo he dicho antes elaboración de bebidas y aromas fundamentalmente para el encajeamiento de alcohol criterios de desarrollo rural dos puntos el doble que Tiza lo considera usted justo no me acuerdo ahora mismo exactamente del expediente seguramente la información que disponíamos en ese momento justificaba esa puntuación pero es que ahora mismo es que no me acuerdo si yo digamos tuviese ahora mismo que estudiarme como parece ser que usted ha hecho correctamente todos y cada uno de los veintitantos informes que hicimos la verdad que es que para esta sesión me he estudiado el caso de Tiza el agresario bien criterio de oportunidad ¿puede usted definir este criterio? el criterio de oportunidad lo que trataba era de darle de valorar aquellas empresas que fuese o por su fuerte peso en el ámbito agroalimentario o por que fuese una empresa top dentro de la cadena estamos hablando de empresas de primeras marcas ¿no? que porque eran primeras marcas pues que pudiésemos pudiésemos dar una puntuación que valorase más positivamente a este tipo de empresas a las empresas que podríamos llamar de primer nivel ¿no? y le da usted el máximo a Tiza dos puntos y eso no va en contradicción con lo que antes ha dicho acerca de su implicación en el proyecto agroindustrial no lo entiendo usted no acaba de definir el criterio de oportunidad de la forma en que lo ha hecho además tenemos aquí los criterios o la definición del criterio de oportunidad usted le da el máximo a Tiza cuando anteriormente ha dicho su escasa vinculación con un proyecto agroindustrial ¿no lo ve usted contradictorio ambas cosas? porque ya le digo que nos parecía una empresa con la suficiente solidez como para poder convertirse en una en un en una empresa clave desde el punto de vista de la conexión del parque con el entorno digamos sanitario ahí fue donde vimos una oportunidad es una oportunidad tener en el parque alguien vinculado al ámbito al ámbito sanitario no tenemos a nadie que nos pudiera en un momento dado abrir las puertas de grupos de investigación o centros de investigación vinculados con el tema sanitario pues bien mire usted don don Jesús vamos al al informe que usted dice alterado que es el que usted manda por correo electrónico después hablaremos del correo electrónico en criterio de tecnología e innovación le da usted a Tiza tres puntos cuando el máximo era dos lo que antes le da al máximo en criterio de actividad le da un punto a pesar de lo que antes hemos hablado de la comparativa con otras empresas que no tenían la capacidad de implicación agroindustrial que Tiza considera usted injusto esta valoración mire yo es que ese documento sinceramente en esa parte es que no le eché no le eché digamos ni un minuto porque no pensaba ni mucho menos llegar a la firma de ese de ningún de ningún informe en el sentido que me estaban diciendo que hiciera el informe entonces esa valoración lo único que me cuidé fue de que apareciera que en ningún caso la puntuación que incluía en ese documento era contradictoria era diferente en su globalidad a la que ya habíamos expresado dentro de la 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 entonces usted lo que pusiera en ese informe lo he reiterado mil veces es que no me lo quiero ni yo pero mire usted don Jesús yo usted como testigo puede decir lo que usted le plazca pero usted cuando manda esto no, usted le plazca la verdad perdón la verdad usted perdona pero mire usted usted cuando manda esto a la alcaldía de Jerez según usted y después veremos los propósitos y al director de fomento económico usted no dice mire usted le mando como ha dicho el ministerio fiscal una milonga para que empapelen el despacho de alcaldía con ella no usted dice siguiendo instrucciones de María del Carmen Martínez os adjunto un informe justificativo para la posible concesión de una subvención para la compra de suelos en el PTA a la empresa TISA que mandó una milonga o un informe justificativo para conceder una subvención le mando una milonga pero ya le he comentado anteriormente que en el contexto laboral en el que nos estábamos moviendo que había un cierto contexto coactivo en el que se hablaba incluso de listas negras y demás yo lo que me iba a poner en ese documento era mire usted le mando una milonga el objetivo de redactar eso era por favor que me dejen en paz ¿y dónde viene eso aquí? me dejan en paz eso se lo estoy diciendo yo la intención la intención fue a ver si alguien con esto que si le pueden servir pues que le sirva si le puede servir que le sirva pero que desde luego yo no voy a firmar nada de lo que dice ahí porque no estoy de acuerdo vale según usted ¿quién tenía que firmar esto? lo sé yo no era quien instruía el procedimiento de subvención usted redacta un informe pero sabiendo que no lo va a firmar a pesar de que dice que lo manda a efecto de conceder una subvención yo lo que yo intento vulgarmente quitarme el muerto de encima la milonga ¿cuál es? ¿el primer informe o este? la milonga ¿o son los dos? ¿sí? el segundo el segundo conscientemente lo hago como milonga el primero intento hacer lo mejor posible usted también hizo dos informes para la empresa Ivence Bornai que nos ha sentado en el banquillo ¿recuerda usted por qué la necesidad de hacer dos informes? hice la misma pregunta cuando me me solicitaron el informe segundo y ya estaba ahora no tenía ningún tipo de sentido tuvo sentido en la medida en la que el primer proyecto que se aburó correspondía a una empresa no me acuerdo como se llamaba el nombre en la cual la Ivence iba conjuntamente con una empresa Marbones e instalaciones frigoríficas eso era esta empresa innovación frigorífica tenía tenía el objeto el proyecto que tenía en el parque era crear una cámara frigorífica para logística logística del frío y eso fue lo que se valoró en su momento posteriormente yo ya estaba digamos ya fuera de todo el procedimiento y tal y me remiten de que ahora que se ha roto la empresa que Marbones se ha roto y que es la Ivence la que se quiere instalar pero esta vez ya con un proyecto productivo radicalmente diferente bueno entiendo al darse unas condiciones diferentes es razonable acometer digamos un segundo informe y esa es la razón por la cual hago el informe Mire usted don Jesús el primer proyecto de estas dos empresas eran Marbones Innovación Frigorífica GCL cada uno de ellos iba a sustentar una pata del proyecto pero al final el proyecto era el mismo que el que lleva a cabo Bornai la Ivence Bornai ¿verdad? La información que yo tenía para hacer el informe era que aquello era nave frigorífica para logística eso es lo que es innovación frigorífica pero Marbones su objeto social era los helados La información que yo tenía en su momento la información que yo manejé cuando hice ese informe era que se trataba de ese acuerdo ¿quiere usted ver el expediente de la Ivence Bornai? ¿el cual? Sí, el primero para que usted sepa qué documentación tuvo a la vista cuando hizo el informe Señoría eso son los folios un montón de folios 230 al 479 lo que quiero que se le enseñe es la solicitud que hace Marbones y innovaciones debe estar al principio del del expediente si me permite yo le digo cuál es el folio ah, que el 230 no, 290 he dicho no, creo no, 230 he dicho yo no, pero que no está el folio ah, vale bueno, es igual será el siguiente supongo el proyecto de la Ivence me permiten que yo me permiten que yo eso es es la solicitud bueno, igual lo puedo por aquí ¿qué folio? 231 82 bien, es el folio 231 y el folio y el folio 280 y es el de Marbones 200 es que la fotocopia no aparece no aparece el folio completo 280 y algo vale eso vale pues el 231 creo, ¿no? el de innovación y el de Marbones don Jesús se le va a exhibir las solicitudes que hacen Marbones ¿cuál es el de Marbones? 231 y 280 y y Marbones e innovación y soluciones frigoríficas ¿no es cierto que ambos conformaban un solo proyecto? sí y es cierto que al final lo que había era una fábrica de helados ahora mismo ahora mismo digamos con la sin algo de pronto yo no me acuerdo mire usted por favor el folio 280 que verá que Marbones es la Ivense Bornai sí es así la Ivense Bornai era una o sea Marbones Marbones uno de los socios era la Ivense Bornai eso es eso sí y el proyecto final era una fábrica de helados que posteriormente lo que hace Marbones es quitar a su socio madrileño para decir lo hago yo solito y crea la sociedad la Ivense Bornai ¿es cierto? cierto vale es suficiente en el primer informe de Marbones y le otorga un total de nueve puntos cero en tecnología tres en actividad dos en desarrollo rural dos en oportunidad y dos en inversión y empleo ¿eh? a pesar de que iba a invertir siete millones volvémoslo de antes le da usted lo mismo que le iba a invertir un millón doscientos ¿eh? a pesar de que aquí era fabricación de productos alimentarios y el informe de innovaciones y soluciones frigoríficas le da a usted diez puntos porque aparte de los nueve que le da a la Ivense a Marabrones le suma un punto más por innovación tecnológica ¿de acuerdo? entre los dos tenían nueve y diez puntos es que no me acuerdo vale usted quiere ver que en bueno señoría que se le sirva el expediente de de la Ivense el uno de los folios es el 327 y el otro debe ser es donde está el informe de de frigoríficas ve usted que le da uno tres dos 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 ¿vale? y si vamos al de al de Marabrones que creo que está en el folio 320 creo no 320 creo ¿no? 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 ¿tienes el informe de Marabrones bueno señoría es este es este informe es que no sé el folio porque en la fotocopia no aparece déjenle teniselo si no como estará ahí para en breve a Marabrones le da un punto menos porque le pone cero en tecnología e innovación ¿vale? sí no recuerdo por qué ese es su informe ¿no? ¿lo reconoce? sí no recuerdo por qué pero sí de acuerdo usted el segundo informe de la Ivense lo realiza voluntariamente sin presiones y objetivamente y de forma concienzuda ¿sí? el segundo hago las mismas objeciones de decir por favor me lo tienen que pasar por escrito no entendía la razón porque se decía también verbalmente por favor por escrito porque quería saber las bases y demás y lo hice digamos con 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 la mejor intención o sea que tampoco es decir ¿usted se ratifica en él? ¿responde a criterios objetivos? me puse en ese momento cogí la valoración cogí y sin ningún tipo de digamos de condicionamiento cometí la valoración con esos criterios ¿la asume por tanto usted? ¿se ratifica en ella? lo firmé vamos hay que lo firmé pues mire usted en el primer informe en criterio tecnología innovación da usted cero y uno en el segundo informe que el que tenía uno ha desaparecido da usted tres ¿por qué? es que no me acuerdo o sea que le puedo asegurar que cuando me puse a hacerlo señoría que se le reciba el segundo informe de Bornai pero si no lo discute si lo que pasa es que no me acuerdo es que va a poder ver que sus razonamientos son los mismos que servían para justificar el punto a frigoríficas y en cambio lo sube a tres cuando además el máximo es dos claro que está diciendo que no se acuerda yo no me acuerdo exactamente o sea yo asumo ese informe lo asume lo asume lo firmé lo estamos refiriendo al informe segundo de la Ivence segundo de la Ivence lo firmé por lo ver si lo asume lo asume ya lo asume señoría yo sé que es culpa mía no poder decir el folio pero a mí me gustaría que se recibiera porque hay detalles que son significativos y no sé si el folio que lo asume que lo ha firmado y que lo ratifica que problema tenemos no tenemos ningún problema que quiere preguntarle algo en específico pregúnteselo pero él lo está asumiendo y ratificando no es así y dice que lo afirma ya más la ha hecho usted la afirma usted y lo asume usted vale ¿por qué no se redacta en papel de la delegación de desarrollo rural y si en papel del ayuntamiento de Jerez por única vez ¿por qué? no lo sabe don Jesús le hago ver por tanto que en tecnología e innovación cuando antes la media de ambas empresas era 0.5 usted lo sube a 3 no se acuerda por qué ¿verdad? ya digo que ahora mismo en estos momentos no me acuerdo cuál fue mi razonamiento en ese momento para interpretar los criterios y darles la puntuación pero en aquel momento esa fue la puntuación que me pareció la correcta lo raté y lo firmé vale pues mire usted en desarrollo rural ambas tenían 2 uniendo ambos proyectos que él mismo debería quedar en 2 usted lo sube a 3 ¿por qué? en el caso le digo que es que puedo lucubrar pero no me puedo poner al mismito en el momento físico no me acuerdo no se acuerdo pero es que dice más usted dice y subiríamos a 4 siempre que se garantice que parte del empleo es jerezano ¿recuerda eso? es jerezano o de la zona rural o de la zona rural no es que es diferente trabajador de la zona rural correcto eso es es decir usted de 2 pasa a 3 perdón de desarrollo rural de 2 que tenía pasa a 3 y podemos subir a 4 ¿de acuerdo? de hecho estaba diciendo que en ese criterio valorábamos siempre el impacto de la empresa en la zona rural lógicamente si la empresa iba a contratar personas de la zona rural si la empresa iba a contratar personal de la zona rural el impacto de la empresa en el ámbito rural iba a ser mayor vale y por último en el criterio de inversión y empleo cuando la inversión disminuía porque se iba a una de las patas usted pasa de 2 puntos a 3 puntos ¿por qué? no sé sinceramente es que no quiere ver su informe que ya está localizado en las actuaciones lo que le quiero decir es que cuando uno se pone delante a la redacción de un informe seguramente pero yo le voy a pedir que lo vea usted recuerda ahora que está hecho un papel del ayuntamiento y no un papel de desarrollo rural no tiene usted ninguna explicación vale ve usted que fue igual fue una no sé mire usted don Jesús los informes concienzudos usted puede ir sumando al mismo tiempo que yo claro da usted criterio de tecnología ¿cuánto da? está abajo ¿cuánto? 3 puntos ¿de acuerdo? en actividad ¿cuánto da usted? no está abajo está en el primer solamente que está puesto a letra no a número 3 puntos 3 puntos 3 más 3 es 6 en desarrollo rural ¿cuánto da usted? desarrollo rural 3 puntos 3 puntos 3 más 3 más 3 es 9 9 criterio de oportunidad ¿cuánto da usted? 2 puntos vamos por 11 ¿verdad? inversión y empleo ¿cuánto da usted? 11 al final viene viene también a letra no a número 3 puntos ¿total? ¿cuánto ya se me ha perdido? 14 14 vale y como dice usted que son 13 puntos y encima le queda uno más con lo cual estaríamos en 15 ¿qué le correspondería? ¿más del 40% de subvención a la Ivense? ¿perdón? otro error ¿no don Jesús? sería sí señor muy bien ¿se pudo usted también equivocar de la misma manera en lo que afecta a la presunta visita a la alcaldesa de Jerez doña Pilar Sánchez? ¿ha estado usted alguna vez en su despacho? sí mire usted me sorprende me ha sorprendido que nada que empezara usted su declaración haya dicho que estuvo en su despacho fuera de agenda ¿qué significa eso? fuera de agenda era que me llaman y estaba me imagino que se bueno me imagino en su con la agenda habitual estaba fuera esperando ¿estaba ella fuera esperando? no, no, yo yo a usted fuera esperando yo fuera esperando y cuando terminó cuando se terminaría su agenda y demás fue cuando me dice su paso un momentillo vale dígame usted ¿por qué controles paso? ¿controles? yo no me acuerdo no se acuerda o sea, ninguno ninguno yo habitualmente había visitado la que o sea, conocía el entorno de los compañeros del ayuntamiento que trabajaban diga usted nombres nombres Maripá ¿quién? Maripá Maripá estuvo con don Pedro Pacheco por Dios don Jesús ya no estaba allí se lo garantizo yo no me acuerdo no se acuerda yo no me acuerdo vale ¿usted conoce a Inmaculada Sánchez? secretaria personal de doña Pilar Sánchez en los tiempos que nos remontamos sí creo que sí ¿sí? es muy malo con los nombres yo lo que sé de la Ocana seguro que la acabo ¿y la vio ese día allí? no sé ¿vió usted a don Menor de Sevilla? no lo sé ¿vió usted a doña Rosario Cano? ¿vió usted a don Juan Carlos Sánchez? es que no me acuerdo no se acuerda es que no me acuerdo vale descríbame el despacho de doña Pilar Sánchez usted se sentaba enfrente de ella y justamente a su derecha había una cosa muy significativa dígame qué era es que yo no me acuerdo no se acuerda a ver a uno lo llaman a una a la ropa no sé a mí me llaman de alcaldía y yo me acuerdo que se explique yo no yo no me acuerdo porque de verdad no es una es un tema que uno no se acuerda de nada claro yo he estado en el despacho en el despacho de alcaldía he estado en distintas ocasiones ¿con doña Pilar? no con el con don Pedro con don Pedro con Pedro Pacheco y he estado sentado allí porque nos citaban allí cuando tenemos tenemos que llevar el papel en el PDR el caso es que lo sabe cómo es el despacho pero yo tampoco me acuerdo le puedo decir cómo era qué detalle había porque tampoco me fijé llegué allí entre ¿qué día fue? no me acuerdo usted no no conserva ninguna agenda de la fecha que haya podido consultar no se acuerda uno no estaba apuntando todas las cosas presuponiendo que íbamos a acabar aquí verán también uno recibía llamadas de compañeros y no tiene uno apuntado exactamente una agenda para por si acaso alguna vez tiene uno que declarar ante un juzgado usted dijo que fue poco antes de emitir el informe de mandar el correo yo eso después era la sensación o sea la impresión que tuve después he tenido también un poco la preocupación de hacerme esa pregunta ¿esto cuándo fue exactamente? creo que fue un poco anterior fue en la legislatura de los pactos no fue en la legislatura en la que ya Pilar Sánchez tenía mayoría sólida es decir antes de julio de 2007 creo que fue antes de julio de 2007 sí creo creo lo que dijo usted entonces en su momento ¿quiere que se lea lo que dijo usted en su momento? que fue poco antes de revitir el correo electrónico es una ley del ministerio fiscal perdón es una ley del ministerio fiscal ah pero y le digo que se ha equivocado se ha equivocado ¿quién le dice? sé que puedo ser repetitivo señoría y sé que llevo mucho tiempo de interrogatorio pero es crucial para la defensa quiero que me precise exactamente las palabras de doña Pilar Sánchez con respecto a ti no fue exactamente o sea exactamente no la digamos la el el sentido de la conversación fue mira tengo aquí una una documentación es una buena empresa yo eso lo entendí razonable porque entiendo que por parte de una alcaldesa bueno no es lo que usted entienda lo que dijo efectivamente y entonces dice mira que tengo esta digamos esta documentación para que te sirva para te sirva para para el trabajo que como que no quiero que se malinterprete que se malinterprete me vino así de forma la palabra correcta fue anda y a ver si puede hacer como lo digo me expresó me expresó digamos que para ella era una buena empresa y que por favor que hiciera digamos todo lo que técnicamente fuera posible para que esta empresa se salga la que era que le diera cariño fue lo que dijo usted en su momento cariño es una forma de decir o sea ¿se sintió usted presionado o coaccionado por doña Pilar Sánchez? en absoluto todo lo contrario todo lo contrario yo digo ¿qué documentación le entregó doña Pilar Sánchez? fue el 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 estatuto de la sociedad el los estatutos de la sociedad eso de TISA eso y la un teléfono de contacto y un teléfono de contacto de los señores y ya está ¿a los que usted llamó? sí señor o sea que usted no habló únicamente con el técnico de ellos dice usted en su declaración dice usted en su declaración que sólo habló con el técnico de ellos yo no me acuerdo exactamente con quién yo llamé llamé al teléfono que tenía un segundín un segundín y ya usted ya usted tenía constancia de la solicitud de la empresa o no? sí 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 eso ya la tenía usted en su despacho con anterioridad sí 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 entonces yo todo esto en ese momento todo esto lo tenía absolutamente normal o sea una buena empresa no lo tomó a mano del cariño ni nada de nada o sea de verdad era una por tanto esa presunta reunión usted usted vio allí a otras personas en alcaldía ¿verdad? ya lo digo que era a última hora de la mañana creo que fue casi a las 4 pero había más funcionarios allí había había no no me acuerdo quién y usted conoce a Inmaculada Sánchez ¿no? sí yo creo que sí por tanto todo esto ocurre posiblemente en el año 2006 fue antes de las elecciones no me baila la fecha 2006 o primer semestre de 2007 primer trimestre de 2007 ¿no? por tanto está muy alejado en el tiempo del segundo informe de las coacciones o de las presiones que usted recibe ¿verdad? claro eso es lo que yo he indicado ya anteriormente ¿doña Pilar Sánchez interviene en algún caso y para algún fin con este segundo informe? de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera mire usted dice usted en su primera declaración que la decisión definitiva de conceder la subvención era de musugeza ¿es cierto? perdón que la decisión definitiva acerca de conceder subvención era de musugeza si eso está puesto en la en su declaración en la declaración fue un error en la ya lo digo porque es que no había subvención ¿por qué manda usted un correo electrónico a don Juan Carlos Jiménez y a don Javier Moreno? porque me lo dice la delegada usted jamás había entendido con ellos a los efectos de informes PTA empresas a ubicación nunca nunca yo en el en el en el caso de Javier Moreno Javier Moreno era o estaba asumiendo funciones de de del Departamento de Desarrollo Económico entonces en principio me resultó razonable o sea si intuía no tenía base de que de si había una si se había redactado una base de subvención o no pero entendía que si había algún tipo de subvención era el Departamento de Desarrollo Económico quien tenía que ser el órgano instructor entonces me pareció razonable y luego el mandarlo digamos a presidencia no sé lo entendí que fue una una forma de de ratificar de decir oye que estamos en ello no sé es una interpretación no quiero usted el primer informe de TISA es de el año 2006 ¿recuerda? sí bueno dice usted en su declaración con la venida de la sala que cuando se produjo la modificación del convenio por el acuerdo con la Junta de Andalucía se modificaron sustancialmente los criterios de valoración pues ahora puntuaban más los aspectos tecnológicos de las empresas que con este cambio de criterio entiende el declarante que pudieron resultar perjudicadas aquellas empresas con un fin agroindustrial y beneficiadas las que tenían unos fines tecnológicos ¿puede este cambio justificar la existencia de los dos informes? no ¿usted ha participado en algún expediente de subvención? no ¿conoce el procedimiento administrativo? si se refiere en subvención en otro en cualquier otro sí sí es cierto que la ficha de valoración que usted emite no puede ser en ningún caso conceptuada como informe técnico a los efectos de un expediente administrativo de concesión de subvención totalmente es cierto es cierto que para conceder una subvención fuera del importe que fuere hacía falta un informe técnico cierto señoría pues esta parte ha terminado agradeciendo la paciencia de la sala y reitera la petición de que sea citada como testigo doña Rosario Rodríguez entonces eso es 5 minutos vamos a continuar señores si quieres puedo informar sobre lo de Rosario Rodríguez ya o lo hago después vamos a vale está en 5 minutos vale y lo empezamos ¿cómo? ya no ponemos más ¿eh? no, no, no un reflexo es para hacer un pibí si tiene que estar ahí ¿sabes? lo tiene a Puerto Barrio me acompaña no sé qué son 5 minutos no, no, no vale no, no no